¡Suscríbete! Y hoy, tocando los éxitos más soñados del mundo, ¡Mundo! ¡La controla está lista! ¡Las luces están listas! ¡Muy bien, maté, maté, maté! ¡Los más nuevo y repúes de California! ¡In de Morgía audiovisual! ¡Audiovisual! Las mejores mezclas y el mejor ambiente Es Banco Comenzar Banco Comenzar Es Banco Comenzar Banco Comenzar Es Banco Comenzar Es Banco Comenzar Es Banco Comenzar ¡Gracias! ¡Gracias! мои repair my ¡Mister... ¡Brian! ¡Rabel! En 5, 4... ¡3, 2, 1! ¡Brian! ¡Comenzamos! ¡Fiesta va para todas los chicas malas! ¡Está bien! ¡Buenas noches! Y comencemos. Y comencemos. Y comencemos. Y comencemos. Y comencemos. Y comencemos. Y comencemos.